Más novelas turcas, cortas, hermosas y con final. Hola turcaditos, hoy tenemos una listita de más novelas turcas cortas. Todas muy lindas, buenísima trama y principalmente tienen un final. Sus protagonistas como siempre, excelentes y bellos actores turcos. Toma nota y comenzamos. Número 7. Yildizlar Zahidim, Las estrellas son mi testigo. Una historia muy bella que aunque le sacara una que otra lagrimita, tiene un lindo final feliz. Y trata sobre Aras, un cantante de pop sensación en Turquía. Por otro lado, Hasirán es una joven que vive una vida normal en su barrio. Y sueña con conocer a Aras, pues siente una gran admiración por él. Aras aparenta que lo tiene todo, pero la realidad es más complicada, pues fue abandonado por su madre y ha tenido que lidiar con su padre, quien a pesar de amarlo lo ve como una máquina de hacer dinero. Con el regreso de su madre y un gran amor, su vida tomará un nuevo rumbo. La novela fue transmitida en 2017 y fue rodada en Estambul. Tuvo una temporada y cuatro lindos episodios. Y protagonizada por Uzgegurel, Berchan Kat, Janan Erguder y Mesut Akusta. En esta novela conocerás la historia de Ada, quien es una joven que a muy corta edad perdió a su madre y tuvo que mudarse con su tío Ismael. Él no la quiere y la trata como sirvienta, tomando ventaja del techo y comida que le brindó hasta sus 19 años. Por el contrario, su tía Ada le toma cariño, pues la joven la ha cuidado de una dura enfermedad que la tiene en cama. El tío de Ada no solo le quita su sueldo cada mes, sino que la vende como esposa a Mustafa, un hombre mucho mayor. Pero el destino de Ada está próximo a dar un gran giro. Una muy linda y súper recomendable novela que te va a encantar. Se transmitió en 2019 y es protagonizada por Denise Jan Aktas, Japsan Ursan Yachtután y Yais Jan Konialou. Tuvo una temporada y 16 episodios. Número 5. Nefes Nefese sin aliento. Hermosa novela con excelentes actuaciones y buenísimo final. Y nos relata la vida de Ruya Gran, una joven que vivía una vida normal siendo la hija de un hombre muy adinerado, quien la separó de su madre al nacer. Este es el motivo por el que Ruya se adentra en las oscuras redes de negocios ilícitos en la frontera de Siria, pues se entera que su madre se encuentra en este país y a como de lugar la quiere encontrar. En esta peligrosa aventura conoce a Yusuf Al-Ajan, quien por problemas familiares después de seis años regresa a su pueblo natal Antakia. Ambos van a enfrentarse a difíciles situaciones donde los sentimientos serán los protagonistas. Número 4. Ruzgar un Calví, el corazón de ruzgar. En esta historia conocerás a Ruzgar, un hombre que pierde a su novia en un accidente automovilístico, una situación que lo ha desgarrado, pues su recuerdo lo persigue y lo atormenta. Y es por ello que decide mudarse sin decir nada a su familia a Bosnia, y pierde contacto con ellos durante un lapso de dos años. Cuando sus familiares se enteran de que Ruzgar está en Bosnia, un tío llamado Kemal viaja al lugar para traerlo de regreso. Sin embargo, al enterarse que su tío le busca, decide escapar nuevamente, sin rumbo fijo. Por otro lado está Zeynep, una joven que está a punto de casarse y se entera que su novio la traicionó, por lo que decide escapar de la realidad que rodea su vida, triste y desmoralizada. La serie fue estrenada en 2016 y tuvo una temporada y nueve episodios, y es protagonizada por Burak Serdar Sanal y Denise Baizal. Número 3. Chochuk, el niño. La historia de esta novela se centra en Natcha. Ella es hija de una prostituta que renuncia a la maternidad para darle un mejor futuro a su hijo. Y es así como Asille, la matriarca de una familia adinerada, decide hacerse cargo del bebé de por vida, prometiéndoselo a su madre. Sin embargo, el bebé llamado F. es cuidado por Julie, la nuera de Asille. Todo marcha de maravilla hasta que ella tiene a su propio hijo, lo que provoca que las cosas cambien. Lo que no sabe nadie es que Asille guarda un secreto que cambiará la vida de todos. La serie se transmitió en 2019 y tuvo una temporada y 18 episodios. La protagonizaron Nassan Quesal, Serhat Teoman, Ismail Hagiolu y Merve Yairan. En esta novela veremos la historia de Leila, una hermosa muchacha trabajadora que ha alcanzado todo en la vida por medio de su duro trabajo y esfuerzo. Su vida dio un vuelco cuando quedó huérfana a la edad de 8 años. Hoy desea destacar por su trabajo y no por su belleza. Se mantiene alejada de los hombres y solo permite relaciones en las que lleva el control. Odia ser derrotada y justo cuando está a punto de alcanzar la cima de su carrera, tiene que empezar de nuevo. Por otro lado está Jen, hijo de una familia muy acomodada que por su condición y por ser hombre, se le abren fácilmente todas las puertas y oportunidades. En el mundo frío de las empresas, Leila y Chen serán rivales y competidores y estará en juego la justicia, la venganza y el amor. Esta vez, Leila romperá los techos de cristal. Esta linda serie fue transmitida este año y aunque tuvo un final temprano, es una bella historia que te recomiendo. La protagonizan Benzuzoral y Kubilay Aka y tuvo una temporada con 8 episodios. Número 1. Hayat Zidlarun, Secretos de la Vida. Esta novela trata la historia de Mustafa, que tiene una vida modesta en Estambul junto a su esposa e hijos. Es el propietario de un restaurante donde también es el cocinero. Por otro lado, la hija de la familia Kuzgún, Seher, es una abogada exitosa y muy hermosa. Durante sus estudios universitarios, Seher conoce a un joven llamado Burak y se enamoran profundamente, pero después de haber pasado un año juntos y felices, Burak tiene que irse al extranjero a estudiar. Es ahí donde Seher lo deja y desaparece sin dejar rastro. Tiempo después, Burak se convierte en un hombre muy exitoso y regresa a Turquía. Una hermosísima, interesante y recomendadísima historia que no te puedes perder y fue transmitida en 2017, contó con una temporada y 11 episodios y sus protagonistas son Hazar Ergushlu, Ekin Kosh y Ahmed Mumtaz, Tailand. Y de nuevo mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, guruchurus.